La truca me murió El berraco de la cumbia colombiana en México Solito, Nancy Cucaracha, cucaracha El berraco de la cumbia colombiana en México Solito, Nancy Mándala con el palo, sí 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 El berraco de la cumbia colombiana en México Solito, Nancy Cucaracha, cucaracha La cumbia me murió Cucaracha, Cucaracha Mi abuelita la mató Cucaracha, Cucaracha Niños, la clase va a comenzar Cucaracha, Cucaracha Niños, la clase va a comenzar ¡ Papacita. 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 la cucaracha me mordió y mi abuelita la pagó la cucaracha me mordió la cucaracha me mordió la cucaracha me mordió ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Me olvidan la mano! ¡Rompiendo esquemas de la música grabada! ¡Rompiendo esquemas de la música grabada! ¡Grapada chifrino! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video